Última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar por tu favorita. Aquí está la número 1 del Open Talent Show. Aquí está el número 2. Si te gusta, esta es la última oportunidad para entrar a telemundopr.com y votar por él. Y ella es la número 3. Si te gusta, entra a telemundopr.com. ¿Quién ganará el Open Talent Show de Puerto Rico? ¿Quién gana? Oye, aviso importante para todo padre o madre encargado. Escucha bien, si tienes un menor dependiente de 17 años o menos, hay miles de dólares para ti. El estímulo económico por menor dependiente es un beneficio que puedes reclamar. Solo tienes que completar en la forma 1040 PR y podrás recibir hasta 3,600 dólares por cada menor elegible de 0 a 5 años. Y 3,000 dólares por cada menor elegible de 6 a 17 años. Infórmate hoy, llama al, a este número bien fácil, no tienes que marcar nada más. 2, 1, 1. Usted marca 2, 1, 1. Llama ahí, mira, 2, 1, 1. United Way de Puerto Rico. Llama 2, 1, 1. Yo voy a una pausa, vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo y te digo quién gana hoy. Con Alex, DJ y con gana.